Hey yo, hey yo huevones, I love you bitches nigga, how are you huevones, my name is The Curious Music, yo no soy inglés pero yo no estoy hablando de ustedes, estoy el cura como soy yo, me llega, DJ Pink suelta la barna que dice, dicen que yo no tengo y en verdad no tengo, yo soy pobrecito y como un capo me mantengo, dicen que yo no tengo y en verdad no tengo, yo soy pobrecito y como un rico me mantengo, dicen que yo no tengo y en verdad no tengo, yo soy pobrecito y como un capo me mantengo, dicen que yo no tengo y en verdad no tengo, yo soy pobrecito y como un rico me mantengo, moviendo los kilos así me mantengo, siendo pobrecito a tu jeba Me le vengo jugando Nintendo en el aposento La pongo clara de huevo que no estoy en sentimiento Y tú a mí nunca me vas a llegar Porque te falta versatilidad Yo creo que esta yo la voy a pegar Y le voy a hacer una casa a mi mamá El mejor Cógelo suave, deja tu vaqueo Que a tu jeva yo me le vacío Ustedes son toditos, yo le meto el dedo Y a tu porreterito son todos fariseos Tú te preguntas que cómo lo hago No soy brujo, tampoco soy mago Tú te has quedado y no tienes trabajo ¿Y por qué te compara Guanajo? Dicen que yo no tengo Y en verdad no tengo Yo soy pobrecito y como un capo me mantengo Dicen que yo no tengo Y en verdad no tengo Yo soy pobrecito y como un rico me mantengo Dicen que yo no tengo Y en verdad no tengo Yo soy pobrecito y como un capo me mantengo Dicen que yo no tengo Y en verdad no tengo Yo soy pobrecito y como un rico me mantengo Mira muchacha, mulata Vamos pa' mi casa, vámonos a gozar porque ayer que tengo la vaca Tú me ves sencillo y con la ropa barata y de Gucci y Louis Vuitton Yo tengo toda esa grasa Mira muchacha, mulata, vamos pa' mi casa Vámonos a gozar porque ayer que tengo la vaca Tú me ves sencillo y con la ropa barata y de Gucci y Louis Vuitton Yo tengo toda esa grasa Y tú a mí nunca me vas a llegar Porque te falta versatilidad Yo creo que esta yo la voy a pegar Y le voy a hacer una casa a mi mamá Y tú a mí nunca me vas a llegar Porque te falta versatilidad Yo creo que esta yo la voy a pegar Y le voy a hacer una casa a mi mamá Yo, jajaja La cura musical Yo, Pimboy, Pim, DJ Pim Pim, 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 Producido Yo, dímelo Negro Azabache Raúl Homero Fini, Keroke Rodolfo Cuba no 24-7 Yo, la cura musical de este lado Pimboy en los controles Gracias por ver el video.